Si, pasajero Viene, viene, si derecho Pasajero, pasajero Pasajero Para el otro lado, pasajero Ahora piloto No, sabes que ya le entraste mal, échate para atrás Más para atrás, más para atrás Y dale a pasajero Pasajero Pero para atrás, para que te enfiles Ya, ahora sí, derecho Y tráete la llanta sobre esta línea de aquí Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Gracias.